Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra majería. Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra majería. Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Papel de plata quisiera, plumita de oro tuviera, para escribirle una carta a mi negra majería. Papel de plata Papel de plata Papel de plata Papel de plata